Hoy es el COVID-19, la pandemia que está interpelando al mundo. Lo que está claro es que más allá del virus específico, pueden aparecer una cantidad de circunstancias indeseadas e imprevistas. Por lo tanto, el Parlamento debe ayornarse, el Parlamento debe actualizarse. Primero en la representación, tenemos que fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos, que muchas veces van a buscar su sentir y su vivir sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Y actualizarse en las legislaciones, en las formas, en donde se pueda acompañar la ciencia y la tecnología, justamente con legislaciones acorde a esos elementos que en definitiva son herramientas para combatir este tipo de adversidades. Así que hay que estar a la altura, hay que actualizarse y hay que hacer mayor esfuerzo para ser más representativos y mejores parlamentarios.